Diseñamos el programa de obra 2024 por parte del gobierno estatal en el cual se impulsan 71 proyectos de rehabilitación, mejoramiento y construcción de sitios de interés para los ciudadanos. Estas instalaciones yo sé que van a ser una motivación y un espacio formativo para las niñas, para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes que deseen practicar un deporte. No duden que como administración vamos a seguir apoyando para que se logren las metas y continúen impulsando el cambio de nuestro estado. Por ello, el brindar las herramientas necesarias, el promover con acciones el bienestar de nuestros mexiquenses es nuestra tarea. Estamos en una administración de austeridad y un buen manejo de recursos y eso hace posible que se puedan hacer estas obras. No es solamente la obra por obra, sino como decía aquí Mónica, queremos algo integral. Este deportivo no solamente va a servir para una obra, para decir si se hizo una obra, sino también va a servir para fortalecer hábitos, para fortalecer valores, para integrar comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.